que deseas ver Colores Primarios Una infinita gama de sensaciones Tengan todos ustedes muy buenas tardes Mi nombre es Pablo Duarte y con la operación técnica de puesta al aire de Alan Bassi estaré durante la próxima hora llenando tus oídos de colores Comenzamos hoy disfrutando de la música de Calvin Owens Big Sweet Woman Y al programa del día de hoy se lo vamos a dedicar a dos figuras de la plástica una artista nacional y una figura internacional hoy se conmemora el fallecimiento de Julia Guarnayc nacida un día como hoy un 25 de octubre de 1860 y falleció en 1932 pintora y grabadora Julia tuvo una educación esmerada desde su niñez la traía el dibujo y la pintura también escribía poesías y las ilustraba en Buenos Aires empezó a ser conocida como la primera animalista argentina porque retrataba animales del jardín zoológico y de sus viajes al campo a diferencia de su maestro especializado en pinturas de animales de granja y del entorno rural alemán Guarnayc incorporó a sus intereses la representación de leones tigres gorilas y otros animales exóticos una táctica atípica de inserción en el campo artístico del Buenos Aires de esa época mientras que las naturalezas muertas y los estudios de animales domésticos eran usuales entre los artistas de la época la representación de animales salvajes fue explorada exclusivamente por Julia Guarnayc quien gracias a su amistad con Eduardo Holmberg entonces director del jardín zoológico pudo acceder con su cabellete y pinceles a pintar a estos animales su trayectoria y especialización como animalista no ha sido bien estudiada por los historiadores posteriores pese a haber sido una artista sumamente reconocida en su tiempo y el otro artista que les hacía referencia es Pablo Picasso Picasso nació un día como hoy un 25 de octubre de 1881 y que se podría decir de Picasso que no se haya dicho un hombre que nos legó un mundo maravilloso a través de sus pinturas de las distintas épocas que atravesó su pintura pero no solamente nos conmovió con su arte en el lienzo con sus dibujos sino que también a través de sus palabras y de sus enseñanzas fue una especie de filósofo retórico de nuestro arte contemporáneo así que va nuestro recuerdo para estos dos artistas en el programa de colores primarios del día de hoy para participar del programa nos podés llamar al 4305-3303 también podés participar con tu mensaje al whatsapp 1156472346 si lo haces desde el exterior tenés que marcar el prefijo 549 y recordá que participando del programa o de los contenidos que publicamos en las redes durante la semana te podés ganar entradas para cualquiera de los espectáculos que anunciamos en nuestra emisión del día de hoy en twitter nos encontrás como radio guión bajo hermes en instagram como radio hermes y en facebook como radio hermes web radio hermes te acompaña todo el día baja nuestra aplicación para móviles desde play store o google play radio hermes está donde vos estás el conocimiento de las necesidades del artista y el resultado del trabajo de todos estos años hace de seurat una marca líder en el mercado que distribuye y provee sus productos a todo el país artistas y comercios depositan su confianza a diario plasmando sus obras y recibiendo la mejor atención y asesoramiento seurat innovación dedicación ventas arroba seurat punto com punto ar cada color es un sonido clásica tango y jazz azules rojos y amarillos para nuestros oídos lanzamientos las increasing pequeño nueve том comenzamos escuchando la marcha de los toreadores de Carmen de George Bisset, porque hoy, 25 de octubre, estamos celebrando el primer Día Mundial de la Ópera. Con este día se pretende homenajear a este género que cuenta con 400 años de existencia. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ópera América, Ópera Latinoamérica y Ópera Europa para promocionar esta expresión artística. La celebración de este día coincide con los cumpleaños de los compositores George Bisset, por eso comenzábamos con esta marcha de Carmen, y Johann Strauss II, y pretende crear conciencia sobre el impacto positivo de la ópera en la sociedad. La ópera contribuye a desarrollar la tolerancia y la comprensión, a abrir mentes y a poner a las personas en contacto con las emociones universales, afirman desde el Teatro Real, uno de los principales precursores de esta iniciativa. Lo cierto es que la ópera es una de las manifestaciones artísticas más completas porque contiene en sus puestas en escena todas las artes, todas ellas están representadas, la música, el ballet, las artes plásticas, la escultura. Así que celebro desde acá, desde Colores Primarios, celebramos esta celebración del Día Mundial de la Ópera. Y antes de cerrar, y hablando de ópera, les quería contar o les quiero recordar que la compañía lírica Verdi pone en escena una obra del maestro Giuseppe Verdi, Simón Bocanegra, ópera con música en un prólogo y tres actos, con libreto de Francesco María Piave, Giuseppe Montanelli y Arraigo Botto, responsable de la revisión de esta obra, basado en la obra de Teatro Homónima de Antonio García Gutiérrez. Esto es hoy, viernes 25 de octubre, a las 20.30 horas, y va a haber otra función el jueves de la semana próxima, 31 de octubre, también a la misma hora, 20.30, en el Teatro Yves, Boulogne-Sumer 549. Y hablábamos del Día Mundial de la Ópera y por qué se fijó esta fecha, y uno de los motivos era el aniversario del nacimiento de Johann Strauss. Así que vamos a cerrar escuchando una de sus obras, El Murciélago, un área que pertenece al acto segundo, Neymar Marquise, en la voz de la soprano Erita Gurberova. ¡Gracias! 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 Quizás el arte sea un medio para poder conmover a la mayor cantidad de seres sensibles al ofrecerles una imagen privilegiada de los sufrimientos y de las alegrías comunes. Colores primarios. Panorama de las artes plásticas. 14 horas, 14 minutos en la República Argentina, 29 grados es la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 38% del teléfono para que nos llames, 4305-3303. También podés participar con tu mensaje al WhatsApp, 11 56 47 2346. Y estos zones de acordeón nos llevan a nuestro vecino barrio de La Boca, donde hay un despliegue de arte, de colores, cotidianamente, que suele estallar los fines de semana con la visita de las distintas familias que acuden de todos los barrios, con la afluencia de tanto turismo. Y desde ahí hemos tomado contacto con una de las artistas representativas de la barriada de La Boca, porque ahí tiene su espacio de arte, porque ahí realiza toda su obra. Y hoy nos está acompañando en colores primarios Paula Sikam, artista plástica, residente de la República de La Boca. Paula, un placer recibirte acá en el programa. Un gusto, Pablo. Bueno, contanos dónde está tu taller en esta barriada de La Boca, porque está en el epicentro, ¿no? En la Vuelta de Rocha, en el Caminito. Sí, estamos a media cuadra de Caminito, exactamente en la Madrid 699. Y bueno, formo parte de una galería donde se encuentra el Museo de los Inmigrantes y un lugar histórico, porque está el espacio desde 1787 y 89, perdón. Yo estoy hace cuatro años, tengo mi atelier y comparto el espacio con otra galería de arte y, bueno, obviamente el museo. Este espacio en línea general se llama El Rincón de Lucía. Sí. Y dentro de eso funciona tu espacio. Vos ahí realizás tu obra y además representás otros artistas, mostrás obras de otros artistas. Sí, sí, habitualmente convocamos artistas, incluso ahora para la noche de los museos, hay 20 artistas, bueno, gente de Córdoba, una chica de Brasil, incluso. Y bueno, generalmente lo que hacemos es convocar artistas visuales, bueno, fotografía, escultura, pintura. Y bueno, vamos a inaugurar la muestra el 2 de noviembre, que es la noche de los museos, y la muestra se va a extender por 15 días, hasta el sábado 16 de noviembre. Nosotros estamos de miércoles a domingo, de 13 a 18 horas, y bueno, convocamos a todos los que quieran participar de esta muestra o próximas muestras. Claro. Contanos un poco de tu pintura, ¿cómo se genera todo tu proceso creativo? Sí, bueno, yo les comento, soy en principio diseñadora gráfica y publicitaria, y bueno, trabajé en mis comienzos, en realidad siempre me interesó el dibujo, la pintura, participé en algunos concursos, siendo seleccionada, incluso por mis profesores. Y bueno, la primera etapa creativa la hice de forma, o sea, con todo lo que tiene que ver con lo textil. Trabajé, tengo mi marca de ropa, y empecé con tejidos a mano, haciendo los diseños, la moldería, y trabajé para distintas marcas, conocidas, no sé si, bueno, famosas, haciendo básicamente lo que era el producto, y después hacíamos todas las terminaciones a mano, o sea, eso siempre me interesó, la parte creativa, dentro de lo... Porque, de hecho, las marcas lo que hacían era una serie, ¿no? De esa ropa, de cualquier diseño, pero nosotros nos caracterizábamos por hacerle a cada prenda una terminación que lo distinguiera, o sea, particular, algo diferente. Eso es lo que siempre me gustó. Y lo que es textura, lo trabajo actualmente de mis obras, yo hago arte abstracto. Y, bueno, hacemos... Yo particularmente hago una parte de mis cuadros, texturas, con incorporación de distintos materiales, estoy incursionando en todo lo que es incorporación de materiales, crear a partir de... No teniendo una idea, sino que se vaya presentando la forma a medida que trabajo el cuadro, ¿no? O sea, que es el cuadro el que va definiendo el recorrido, la búsqueda que vos vas haciendo como artista. Claro. No vas con una idea predeterminada. Claro, no, no, no. ¿Y cómo es el trayecto final de esa labor? Y, bueno, lo que queda, me decís... Claro, porque hay dos instancias... Sí, primero pararse frente a ese lienzo que... Que está en blanco, ¿no? Sí. ¿Te genera una angustia eso? ¿Un desafío o un desafío? No, me incentiva. A veces voy con una idea previa en cuanto a color, forma, pero no siempre. De hecho, a veces hago una foto de ese momento y después, días posteriores, como va quedando. Y no, no, me incentiva. Me incentiva y... Y, bueno, comienzo con... Generalmente con una forma. Y, bueno, voy agregando colores, a veces texturas. Y, generalmente, me di cuenta al mirar mi obra en mi espacio que la mayoría de mis cuadros no están firmados. Porque a veces lo dejo, dejo algún cuadro y continúo trabajando días o meses después. Entonces, muchas veces me pasa eso, ¿no? Es lo... Bueno, es justamente la creatividad que va surgiendo, va apareciendo. ¿Qué tanto se modifica tu obra cuando la tomás después? Porque un artista hace su composición bajo un estado de ánimo reinante en ese momento. Que por ahí no es el mismo cuando vos retomas tu obra, días después. ¿Qué tanto se modifica esto? Bueno, de hecho, a veces empiezo una obra en el mismo momento sigo con otra y tomo una tercera. Me puede pasar en un día. Ajá. Lo que me pasó, por ejemplo, con un cuadro, algo particular, que lo comencé con un... O sea, yo tenía que definir unas cuestiones, ¿no? Estaba muy... Ese día estaba demasiado... Estaba muy nerviosa con un tema que tenía... Bueno, con mi mamá particularmente tenía que definir un tema con ella, hablarlo. Un tema familiar. Claro, entonces surge que empiezo a hacer manchas y formas, pero muy aceleradas, ¿no? Como colores fuertes. Bueno, después de unos días ya terminó de hablar con ella, estaba mucho más tranquila, relajada, y continuó con ese cuadro. Entonces ya era diferente lo que surgía. Claro. Y cuando lo finalicé, me pasa que, bueno, un día particular, voy con mi nena al local, a mi atelier, llovía muchísimo. Entonces nosotras, bueno, decidimos quedarnos porque torrencialmente llovía. Y le digo, ¿por qué no me ayudás? Y terminamos este cuadro. Ella también pinta. Y ahora es más, va a seguir el diseño gráfico. Y le digo, ¿podríamos hacer algo con este cuadro? Bueno, y es el único cuadro que en realidad lo hicimos entrelado. Y ese día, con ella y las dos inspiradas, terminamos el cuadro. Entonces para... Ese cuadro sucedió que después de unos meses vino una turista y me lo quiso comprar. Y me daba... No tenía precio prácticamente el cuadro porque la chica se lo quería llevar sí o sí. Y para mí tiene un valor mucho más de lo que puede valer el dinero. Entonces no lo vendí. Mirá. Realmente. Sí, bueno, desprenderse de la obra no es fácil, ¿no? De esa, tal vez no. Sí, esa es muy difícil. Me resulta difícil, pero bueno. Hablanos de tu paleta. ¿Qué importancia tiene el color para vos? Como plástica y en tu obra en particular. Sí. Bueno, lo que me inspira particularmente es el lugar donde estoy. O sea, el espacio donde estoy. Utilizo mucho lo que es colores primarios. Exactamente como... Justamente. Sí, justamente. Sí, porque hago de pronto un recorrido. Yo también hago fotografía. Entonces, muchas veces hago un recorrido fotográfico por la zona. Exactamente en caminito. Y bueno, me baso y o sea, mi obra se puede basar en alguna foto que me haya gustado. Entonces, bueno, sí, en principio colores primarios. Sí, sí. Utilizo muchísimo. Me encanta. Estoy en compañía de la artista plástica Paula Sicam. Ella tiene su atelier, su espacio de arte en el barrio de La Boca. Después vamos a estar recordando un poco los datos para que la gente pueda estar en contacto con toda tu actividad y tus redes porque sos muy activa en redes. vamos a tomarnos un pequeño recreo vamos a escuchar un tema de Rodrigo Costa a Félix Morena compartir un micro y después de la agenda seguimos charlando con nuestra invitada. de Rodrigo Costa No negues confessa que tens certa pena que as mais raparigas te chamei morena pues yo no gustaba parece-me a mí de ver o teu rostro de a cor do jasmin no, no mas enfia fraca a razón pues poco te importa que yo guste o que no mas olhe las viletas que siendo más pretas los cheiros que ten de la que sería se usas fizesse por anas también tú eres a más rara de todas as rosas y las cosas más raras son más preciosas hay rosas dobradas y hay singelas pero son todas ellas azules amarelas de cor de ascenas de mucha otra cor mas maldas morena só tú linda flor y mira y mira que fueron morenas y bien Las mujeres más lindas de Jerusalén Y la Virgen María, no sé, pero sería Morena también, Moreno era Cristo Vé lá después disto, si aún tienes pena Que las mujeres te llamen Morena Vé lá después disto, si aún tienes pena Que las mujeres te llamen Morena Notas de color Anécdotas y comentarios Actualmente, al visitar el Museo Nacional de Bellas Artes de nuestra ciudad Podemos disfrutar, entre otras obras de arte De un óleo sobre tela de 1,92m Por un metro 31, titulado El despertar de la criada Pintado por el artista plástico argentino Eduardo Sibor Sin embargo, esta obra que fue expuesta por primera vez Con gran éxito en París en el año 1887 No pudo mostrarse por ese entonces públicamente en Buenos Aires Ya que para esa época se lo consideró demasiado audaz y vergonzante La obra describe a una mujer desnuda Que sentada sobre su cama comienza a vestirse en la soledad de su cuarto Notas de color Anécdotas y comentarios Nadie mejor para pintar el fin de semana que colores primarios Agenda cultural, música, teatros, exposiciones y actividades en talleres Once I lived the life of a minute Yeah Yes 14 horas 30 minutos en todo el territorio nacional Temperatura estable en la ciudad de Buenos Aires Mucho calor en la capital federal 29 grados La humedad es del 38% El teléfono para que nos llames 4-305-3303 También podés participar con tu mensaje al WhatsApp 11-56-47-2346 Si lo haces desde el exterior tenés que marcar el prefijo 54-9 Y también podés participar de los contenidos que publicamos en nuestras redes En Twitter nos encontrás como Radio-Hermes En Instagram como Radio Hermes Y en Facebook como Radio Hermes Web Radio Hermes te acompaña todo el día Baja nuestra aplicación para móviles Desde Play Store o Google Play Radio Hermes está donde vos estás Comenzamos con la agenda de colores primarios Me llegó un mensaje de Cintia Wines Aprovecho para mandarle un beso muy grande Una gran concertista de piano de la nueva generación Nos participa del concierto O Amor De la agrupación 2 a 4 Este concierto va a estar a cargo de Mariana Bollero y Cintia Wines La soprano será Pamela Karoff Y el recitante Javier Leandro Villamea Esto va a ser en la Comunidad Hebrea Adventista El sábado 2 de noviembre a las 19.30 horas en la calle Frías 275 en el barrio de Villa Crespo Vamos a recorrer algunos teatros de la ciudad de Buenos Aires La primera obra que te voy a recomendar es El Farmer de Andrés Rivera Con la adaptación de Pompeyo Audivert y Rodrigo de la Serna En la dirección se les agrega Andrés Mañone En su novela Andrés Rivera presenta a Juan Manuel de Rosas exiliado en Inglaterra El hombre que ha dominado los destinos públicos y privados de la Argentina por más de 20 años Se ha convertido en un farmer, un granjero de las afueras de Samson Está solo y se siente abandonado y traicionado A lo largo del 27 de diciembre de 1871 Repasa por momentos con añoranza y por momentos con rencor Los momentos luminosos y oscuros de su vida Se trata de un largo monólogo por el que desfilan La Base, Urquiza, Sarmiento Camila o Gorman, Unitarios, Federales, Ganaderos, Generales y la Burguesía Y Rosas se erige por encima de todos ellos como el argentino que nunca dudó Las funciones son los viernes a las 22.30 horas Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062 La Culpa de David Mamet relata la historia de un psiquiatra Que es llamado a declarar en un juicio a favor de uno de sus pacientes Acusados de cometer una terrible masacre Esta obra presenta una disyuntiva ética Que afecta tanto a lo moral, a lo personal, como a lo profesional El elenco está integrado por Adriana Salonia Diego de Paula, Martín Urbaneja, Gabo Correa Y la dirección es de Hugo Urquijo Las funciones son los viernes y sábados a las 22.15 horas Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Avenida Corrientes 1543 El Dogma es la nueva obra que se pone en escena Con dirección y diseños escenográficos de Daniel Teveles Un elenco enorme es el que pone en el Teatro El Tinglado En la calle Mario Bravo 948 Esta obra ustedes la pueden ver los jueves a las 20 horas También nos presenta un dilema ético Es una familia polaca que a principios del siglo XIX Escapándose de la revolución Vienen a vivir a la Argentina Esta pareja que se conforma en un prostíbulo de Polonia Vienen a transformarse en una familia decente Así entre comillas a Buenos Aires Pero sin embargo siguen con el negocio de la prostitución Y de tratas de blancas Una obra para reflexionar Les recuerdo El Dogma, jueves a las 20 horas El Tinglado, Mario Bravo 948 Se estrenó Gershwin El amor está aquí para quedarse De Carlos Vitorello Protagonizado por Flavia Vitale Y Carlos Vendashan Con la dirección de Jorge Diez Piano en vivo y arreglos Carlos Vendashan Esto va los sábados a las 20 horas En el Teatro El Ópalo Junín 380 En esta obra teatral musical Sky Swift, su gran amor Quien navega en el tiempo Y nos toma de la mano Para llevarnos a recorrer Ese mundo de emociones, éxitos y canciones Que nos confirma que la música de George Gershwin Es como el amor Llegó a todos para quedarse Y la última obra que te voy a recomendar Por el día de hoy en nuestra agenda Es Happy Land Derrocada por los militares La Presidenta Isabelita Es recluida en un castillo gótico De la Patagonia La acompaña su criada andaluza Y sus perritos El ama de llaves que las recibe Es quien tiene el poder ahora Entre noches de espiritismo Y confesiones con el arzobispo Que la visita para aliviar su alma Isabelita añora Más que los años de la presidencia Los días felices en un cabaret de Panamá Happy Land es la nueva creación De la dupla conformada Por el director Alfredo Arias Y el dramaturgo Gonzalo de María Y cuenta con las actuaciones De Carlos Cacela María Merlino Marcos Montes Adriana Peguerolés Alejandra Radano Y Josefina Scaglione La pueden ver de miércoles a domingos A las 20.30 horas En la sala Casa Cuberta Del Teatro General San Martín Avenida Corrientes 1530 Vamos a cerrar nuestra agenda Con un tema encantador Es un vivo Hecho por Soda Estéreo Entre Caníbales Esto pertenece al álbum Confort y Música para Volar Del año 1996 Una eternidad Esperé Este instante Y no lo dejo Deslizar En recuerdos quietos Y en balas Y en balas rasantes Que no hagas Come de mí Come de mi carne Entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales Toma que el tiempo Me desvenenstarme Entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales El dolor Es veneno Nena Y no lo sentirás Hasta el fin Mientras te muevas Lento 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 Hija de esta noche Que mata Hija de esta noche Que mata Entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales Lento 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 Hija de esta noche Gracias por ver el video. 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 Y la verdad que no pensé que había una movida tan importante y tan interesante. Porque además la calidad de lo que traen es impresionante. O sea, la verdad que sí, sé, obviamente, aparte en el lugar donde estoy, de hecho, bueno, nacieron los mejores artistas argentinos, ¿no? Y bueno, de hecho, Quinquela y hay muchos más. Bueno, la verdad que no pensaba que había ese tipo de, esa calidad de trabajo. Hay gente muy joven, gente muy joven, gente muy joven, que se acerca, y también hay gente que me dice, bueno, yo no me animaba. Pasa eso a veces. Claro. Dicen, yo no me animaba a exponer, no sabía si iban a aceptar lo que yo hago, porque claro, el artista, nosotros trabajamos solos en nuestro ámbito. Estamos entre cuatro paredes, digamos, bueno, y es un trabajo muy solitario, ¿no? Y a veces les cuesta darse a conocer y no saben lo que va a pasar con su obra. Claro. Lo que notan cuando empiezan en este mundo, o sea, con las exposiciones, o traerme obra, es que ven la aceptación que tienen y bueno, dicen, no, la verdad que esperé mucho. Y dicen, bueno, o yo recién estoy empezando, no sé, o vino una chica esta semana, me trajo obra para ese mismo día, y dicen, no sé, porque yo soy diseñadora gráfica, pero recién estoy empezando y esto no sé si te va a gustar. Y cuando veo, era impresionante la obra que había traído, o sea, le digo, no puede ser, o sea, como que vos decís, no puede ser que no se den cuenta. Claro. Es increíble, no sé si la verdad. ¿Y qué mirada tenés sobre el arte conceptual? Porque lo que se ve en la boca es mucho arte pictórico, el arte tradicional, ya sea incorporando materia o pintura o las distintas técnicas que hay dentro del arte tradicional. Pero en los museos o en determinados ámbitos se está imponiendo lo que es el arte conceptual, que, bueno, hay distintas miradas dentro del campo del arte, ¿no? Entonces, quería saber si tenías alguna opinión formada al respecto. Bueno, yo de hecho hago arte abstracto, lo que más me gusta es geométrico, es lo que hago y lo que me gusta. Bueno, fue muy difícil que, o sea, antes era como que no era aceptado, ¿no? Porque muchos decían, ay, no, pero pasa muchas veces que dicen, bueno, yo puedo hacer esas manchas, yo puedo hacer... No, no, no es así, porque tiene todo un estudio. O sea, a veces la gente que no entiende, ¿no? Piensa que, bueno, haces una mancha y, bueno, yo tiré una mancha, hice una forma y quedó. No, no, tiene todo un estudio lo que haces. O sea, no es casual que algunos cuadros tengas más llegadas que otros, que otros, ¿no? Que algún cuadro vos digas, me está transmitiendo algo y otro, no te pase eso. Entonces yo creo que pasa un poco eso, con el arte, oiga, el arte moderno, el, bueno, lo que es abstracto, ¿no? Particularmente. Pasa eso. Entonces, bueno, la gente no sabe. ¿Qué pasa? Que hay todo un estudio de teoría del color, de forma, de un concepto, y eso lo vuelca el artista en su arte. Por supuesto que después hay que ver cada uno la llegada que tiene, y hay gustos también, lo que le gusta a uno, puede no gustarle a otro. Y a mí me pasa también, pasa que vos decís, no, este cuadro lo hice, pero no me gusta tanto. Y pasa todo lo contrario muchas veces. Claro, pues se resignifica con la mirada del otro. Claro. Claro, le da otra... Claro. Porque es totalmente subjetivo el arte, entonces... Totalmente, entonces viene alguien y te dice, no, eso es fantástico, eso me encanta, y seguramente te puede pasar que no es el que más te gusta. Totalmente. Claro, entonces yo creo que yo, como, entre comillas, podría recomendar o decirles a los nuevos artistas que no se queden en ese concepto de que, o porque, por supuesto, lo que uno presenta es ideal que te guste primero, para sentirte seguro y para tener una historia, ¿no? Que contar a quien le vas a mostrar lo tuyo, tu trabajo. Pero no se queden con que, no sé si lo mío, si está bueno o no sé, no, no, ábranse, expongan, muestren, abran su arte en las redes. Que, seguramente, van a tener mucho más, o sea, mucho más llegada y va a ser mucho más positivo de lo que creen, porque en su taller, bueno, el concepto es muy pobre, ¿no? Porque vos decís, sos solo vos y algún amigo que viene puede opinar, pero yo creo que lo rico de todo esto y del arte es eso, darse a conocer, mostrarlo. Y así habilizarlo. Claro. Y yo creo que ahí, en ese ida y vuelta, es cuando empezás a sentirte también más seguro, y bueno, y también te ayuda a crear, ¿no? Porque dices, bueno, tal vez es por acá, pero vos podés tener un estilo y lo vas cambiando, porque vos decís, bueno, es por acá, o me gusta más por este otro lado. Entonces, bueno, yo creo que, yo creo que por ahí, por ahí es para donde tenemos que ir los artistas, me parece, me parece. Estoy en compañía de Paula Sikang, artista plástica, y hablabas de tu amor por la ópera. ¿Te gusta el tango? Sí, me gusta. Bueno, vamos a... Me gusta toda la música. Toda la música. Todos los estilos. Y estando en el barrio de La Boca, el tango está muy presente también, ¿no? Tenemos doscientos de bailarines que hay desplegados en las calles mostrando sus habilidades de nuestra música ciudadana, esa danza tan linda, ¿no? Que es el tango. Segmento de tango en colores primarios. Cada color es un sonido. Clásica, tango y jazz. Azules, rojos y amarillos para nuestros oídos. Hoy se conmemora el fallecimiento de uno de los próceres de nuestra música ciudadana, me estoy refiriendo a Virgilio Expósito. Había nacido en Campana el 3 de mayo de 1924, falleció en nuestra ciudad, compositor de tango, pianista, reconocido como uno de los músicos más representativos de la generación del 40. Puso música a decenas de letras de tangos de su hermano, Homero. En el 95 recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los cinco mejores autores de tango de la década argentina. En sus últimos años trabajó con músicos del rock nacional, su discípulo, Juan Carlos Baglietto, Lito Nevia y Andrés Calamaro. Con Charlie García colaboró en la banda de sonido de la película Funes, Un gran amor, del cineasta Raúl de la Torre, que fue filmada en su ciudad natal. Y lo que estamos escuchando es un clásico de los hermanos expósitos. Naranjo en flor en la voz del polaco Goyeneche. En aquel río, un naranjo en flor, y en esa calle testío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas y fanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda? En la canción de la esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas y fanas de un amor que se escaparon con el viento. Perfume de naranjo en flor, promesas y fanas de un amor que se escaparon con el viento. Tramo final de colores primarios, estoy con Paula Sicam. Paula, ¿estás con tu espacio de arte y tu atelier en la calle La Madrid al 600? Sí, La Madrid, es Gregorio Araos de La Madrid, Gregorio Araos de La Madrid, porque a veces si buscas La Madrid hay varias. 699, el espacio se llama Espacio Paula Sicam Art, nos pueden encontrar en las redes, estoy en Instagram, paulacicam-art, bueno Twitter, Espacio Sicam también. Y en Facebook hay una página donde publico todo tipo de arte, música, letras, incluso otros pintores también con su obra. La página es Paula Sicam Art. Bueno, en ese espacio, como te contaba, convocamos artistas visuales y hacemos, bueno, particularmente ahora, vamos a comenzar con la muestra el 2 de noviembre, pero vamos a seguir con muestras, haciendo exposiciones todos los meses. Incluso estamos armando con el curador Daniel Pena, estoy trabajando con él, estamos armando un concurso también, donde pueden participar, bueno, nos pueden pedir las bases y que se las podemos enviar por mail. Y bueno, esa es la idea. Bueno, y por fuera de tu espacio, ¿estás con alguna actividad? Sí, o sea, dentro del espacio, pero lo hago en los alrededores, estoy haciendo visitas turísticas al museo, a distintos museos del barrio, bueno, algunos museos se abrieron ahora, pero empezamos en Proa y en Quinquela, mostramos la obra en Proa, bueno, tiene, en realidad son muestras itinerantes, ¿no?, que vienen cada dos meses aproximadamente. Y el museo Quinquela, bueno, la casa de Quinquela, toda su obra, la obra de sus amigos, mascarones de Proa, que tiene una colección, bueno, lo vamos a ver. Y después del recorrido, vamos a mi atelier, y generalmente les doy una pequeña clase, introductoria de arte, teoría del color, y pintan su propio cuadro. O sea, esa es la actividad que yo hago, doy clases. Claro, claro, claro. Claro, doy clases. Pero, bueno, y obviamente pinto, y lo que ahora, también hago fotografía. Pero bueno, lo que estamos armando es la galería de arte, que es lo que más nos interesa hoy, que es promover toda la obra de distintos artistas. Porque incluso lo que pasa es que en el interior sucede que no pueden exponer, o es muy difícil para ellos darse a conocer. Claro. Entonces nos vienen a visitar, o nos mandan su obra. De hecho, ahora, el sábado... ¿Y ustedes la exhiben? Sí. El sábado va a haber obra de una artista cordobesa, de una chica de salta, y como les decía, también internacional, porque desde Brasil también. Bueno, muy bien. Paula Sica, muchísimas gracias por compartir colores de primarios con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Y, bueno, bienvenidos todos los que quieran consultarme, conocer el lugar. Es hermoso. La verdad que es muy lindo. Les va a encantar. Y tiene muy buena energía. Yo sí, sí. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias. Hasta acá fue Colores Primario por el día de hoy. Mi agradecimiento para la ambas y en la operación técnica y puesta al aire. Y mi invitación para que te quedes en www.radiohermes.com. Ya llega Aires del Mediterráneo con los relatos de Beatriz Vivar, que nos trae las novedades de toda la actividad artística cultural, entrevistas con los productores culturales de la principal ciudad catalana. Que tengan a todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta aquí fue Colores Primarios. Un espacio creado para estimular tus sentidos e iluminar tu espíritu con color y sonido. Radio Hermes te invita a visitar sus instalaciones donde funciona el Museo del Artista Plástico Roberto Duarte. Radio Hermes estimula tus sentidos. www.radiohermes.com La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar